¿Qué es la agrupación de la agrupación de la agrupación? Trasuntando en un acuerdo interno y en notas dirigidas al directorio, agregando nuevas autoridades. Eso de atribuirse en la presidencia, mejor dicho, de la representación de la agrupación, diría que es un poco un exceso, con el mayor respeto de la expresión formulada por el señor Intendente. Sencillamente porque hay un contradictorio. La agrupación, hace un tiempo atrás, presentó una nota firmada por su presidente histórico, su fundador, Everda Rosa Vázquez. La población entera lo sabe que ha sido el presidente histórico, ha sido el líder histórico de esa agrupación. En todo caso, ha habido candidatos que fueron candidatos por las 50. No liderazgos. Nadie discutía el liderazgo de Darroza. Tanto es así que hasta previo a apenas días de la convención departamental pasada, del año 20, todo el mundo decía que Darroza era... El propio de Esquerra decía que Darroza era el candidato natural. Y de golpe y por raso esas cosas cambiaron. Darroza sigue siendo el líder natural de la agrupación Cambio 50. Esa nota fue presentada en mayo del año 2022, firmada por Everda Rosa como presidente. Y quien habla, con el honor de firmar como secretario general, hicimos un planteo al directorio cambiando las autoridades. Y una nota que está ahí, está a la espera de la decisión del directorio. El directorio resolverá en su momento, como corresponde, y se darán los pasos en la corte electoral que correspondan. ¿Nosotros nos dijo Esquerra que el directorio del Partido Nacional le había dicho que era ya un hecho que el número le correspondía a él? Llamen al presidente del directorio, pregúntenle al doctor Pablo Iturralde si el tema está resuelto. Llamen a algún integrante del directorio del partido, pregúntenle si el tema de la agrupación departamental Cambio 50 de Tacuarembó, número 50 de lista está. Ustedes saben que es un proceso. Si hay un contencioso, hay toda una disputa interna. Esa nota no está contestada. Hay todo un plan a tiempo. Con el mayor respeto del mundo digo, no hay nada resuelto. Absolutamente nada resuelto. Y esto lo digo con toda responsabilidad, ya no como dirigente, que lo soy, fundador, sino lo digo con responsabilidad profesional. No hay nada resuelto. Por tanto, nosotros legítimamente aspiramos a ostentar la representación porque creemos que Eber es el fundador y natural líder y indiscutido desde el punto de vista de la sociedad de Tacuarembó hasta que no fue el candidato proclamado por la Junta Electoral a su conformidad. Es el suplente de la lista 50 que ocupa la intendencia. Pero la última elección departamental, la última elección de autoridades departamentales del partido en Tacuarembó, la lista la encabezó Verda Rosa Vázquez. La última, a ver, la mesa ejecutiva anterior estaba designada igual que lo que fue decidida en mayo del año 2022, por el mismo mecanismo, no por asamblea constituida. Hay toda una discusión jurídica electoral que dar, que seguro va a tener su tiempo. Creemos firmemente que a los fundadores de la agrupación les corresponde mantener la agrupación Cambio 50 y su número y su lista. Y seguro vamos a dar la batalla que corresponde, los ámbitos que naturalmente tenemos que darlo. Pero, a ver, la afirmación formulada, si fue esa, quiero decirles que con el mayor respeto del mundo no es real, no es verdad. Si están todavía luchando por este número que es el 50, ¿por qué salieron ya presentando el número 33? Porque es una agrupación nueva, porque es una conjunción de agrupaciones. Pero se ha dicho, yo acabo de empezar la nota diciendo que Correntada por el Cambio se junta en un acuerdo electoral, un acuerdo de partido entre nada más ni nada menos que Sergio Chiesa, ex intendente 10 años, Diego Verda Rosa, ex intendente 15 años. Hay movimientos políticos que no son solo 50. La 50 es una pata dentro de Correntada por el Cambio, que es un nuevo movimiento político que abarca gente de distintos lares del partido, que va a votar en la interna departamental del Partido Nacional y que va a aspirar al gobierno departamental, Dios mediante la gente opte por el número 33.